En el sector de telecomunicaciones hemos llegado a un acuerdo que va a permitir implementar un plan solidario de conectividad absolutamente gratis durante los próximos 60 días para los clientes actuales pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables. Este plan solidario de conectividad va a permitir los servicios esenciales y básicos que las familias necesitan y va a ser totalmente gratuito. Va a permitir navegar por internet, usar redes sociales, contestar correos y sobre todo acceder a todos los sitios oficiales relacionados con el coronavirus y acceder también a la plataforma que ha puesto a disposición de todos los estudiantes chilenos el Ministerio de Educación que se llama aprendoenlinea.mineduc.cl que va a permitir que la suspensión de clases no signifique suspensión del proceso de educación y enseñanza. Y en consecuencia, quienes no puedan pagar su plan actual podrán solicitar a las empresas este plan de solidaridad totalmente gratuito que reemplazará al plan que actualmente tienen vigente. ¡Gracias!